Buenos días, estamos en un jueves, son las 11 de la mañana, y bueno, estamos en la sesión número 6, transmitiendo en vivo desde la Casa de la Cultura de Morelia, esta es la sesión del Taller de Danza Flamenca. Para los que no se han reconectado antes, les comento que estamos preparando la coreografía de un flashmob, ya llevamos tres sesiones, es una coreografía sumamente sencilla, todavía están a tiempo de integrarse para todos aquellos que desean hacerlo, hombres, mujeres, niños, autos mayores, y bueno, pues bienvenido será. Quiero mandar saluditos así de manera rápida y agradecerles mucho a quienes nos están siguiendo en nuestras misiones, sea en tiempo real o diferido, a Mari Carmen, a Ana Rosa, a Elia, a Mabel Flores desde Tamaulipas, por supuesto, un agradecimiento especial al maestro Pascual Martínez, de la Academia de Pascual Martínez de Danza Española, desde Guadalajara, y bueno, por ahí me iré acordando de la gente que se conecta, que me hace comentarios, que le da like, muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar, la primera parte como siempre, como es lo usual, con un calentamiento, y después vamos a continuar con la coreografía del flashmob. Recuerden que si quieren consultarlo, se queda aquí mismo, en la videotaca del Facebook de Casa de la Cultura de Moralía, y también en la red social de YouTube, entonces ahí está para consulta de todos. Bienvenidos a la sesión. Bienvenidos a la sesión. Bien, empezamos con la cabeza. Aprovechen para respirar profundo. Conlajar su cuerpo, nos lo preparamos con un poquito, para lo que viene, derecha, lo más que pueda, nadar en su cuello, su cabeza, hacia los lados, viendo lo más posible hacia atrás. Bien, una vez, una vez, una vez, una vez, otra vez. Vemos otro lado. Ahora hacemos círculos lentamente. Cierren sus ojos para que no se mareen. Sientan sus pies pegados, satisfeos. En el otro lado. Y vamos con un hombro hacia atrás. En el otro lado. Entiendo. Y vamos con un hombro hacia atrás. Estaban. No, vamos con un hombro hacia atrás. Esta sesión, como es usual, nos está acompañando en los controles técnicos de Inverto López. Le agradecemos muchísimo porque aquí está todo el día al pie del camión con todos los maestros. Apartando a cada uno de sus personalidades. Y adelante. Atrás, listo. Recuerden mover solo la articulación del hombro. Deje la articulación de su codo. Adelante. Lo mismo. Y extiendo los brazos. Vamos con un brazo por delante. Puso el hombro. Palo. Tanto como sea posible, hacia mí. Por ahí sí, frenalo, es normal. Y al otro lado. Están acomodando sus huesos. De fondo, estamos escuchando un álbum que se produjo en el 2005, bajo el sello de Mozart. Y se llama Alma Shift Out. Es flamenco. En aquel tiempo estaba, pues, muy de moda. Este terminó. Están anodinando sus huesos. Entonces, en esquinas, esténło un álbum que se produjo. 平和, un stando por delante de lainación. Y en el momento en los brazos. Y en el momento en los brazos. Voy un plástico. Otro uno de los brazos. ¡Vamos! ¡Vamos! muy bien, dejando perro en mi cabeza con la resistencia muy bien, más de un largo arriba Venga, vamos queriendo alcanzar el pecho, al largo. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. En guarda, venga. Clausa la mano. Otra vez, la movilita que iniciamos. Aprovechamos para respirar. Venga, venga. Otra mano. Y ahora, somos la parte del otro. Y, 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 y. Tal como puedo, me giro hacia mi derecha. A otro lado. Ahora hacemos pequeños círculos por algo que sea de la cintura brava, esto también nos ayuda, además de lubricar la circulación, nuestros músculos, la flexibilidad, nos ayuda a ser un poquito más conscientes de esta parte que está utilizada en el flamengo, como definimos nosotros nuestro cuerpo para moverlo, cintura para abajo y cintura para arriba. Hay pasos, es decir, géneros muy característicos del flamengo, en los que se utiliza mucha carrera. Así que estos ejercicios de círculo de noche de carrera son bastante útiles. Ahora el adorador. ¡Vamos! 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 al otro lado bajo y por qué lado estira desde un lado y estira junto a los pies y al máximo presionada vamos por otro lado asegure que se rompó este reto que no sea curva y el movimiento lo que me llevo es hacia el lado la pierna de atrás completamente estirada vamos atrás y bajamos y bajamos vamos al otro lado lo mismo la misma serie vamos en diagonal estiramos juntas con nuestros pies así vamos a flex si no hayan en esta barra no importa háganlo alivé que les quede todos estos ejercicios van dando de sí poco a poco y para el otro lado pierna izquierda muy con lo como yo hacia adelante voy hacia atrás le pongo un poco la pierna nariz deje caer su cuerpo su trombo bajo tomo mis tobillos levanto glúteos bajo cabeza vuelvo brazos y voy arriba vengo pues ir acá y mucha encierta hacia abajo ahora hacia adentro todo cada vida usta vengo un poquito car con tu ca car tras lo p Y ahora vamos a ir hacia adelante, mismo ejercicio. Vamos atrás, y estiro. Aquí vamos, formo un poquito, y regresa. Vamos a ir hacia atrás, y estiro. Arojando, atras, y regresa. Ahora tomo mi pierna, y trato de llevármela hasta mi glúteo. Pongo el brazo atrás, para mantener un poquito mejor el equilibrio. Y más atrás que pueda llegar, mi pie mejor. Si necesitan apoyarse en una pared, en una silla, está muy bien, pueden hacerlo. Cuando entiendo, el ejercicio va a ir cediendo, y el equilibrio va a llegar. Ahí hacemos calor, que es de costumbre. Bueno, yo siento que hacemos calor. Y lubricamos, tonillos. Ahora el izquierdo. Vamos a otro lado, para adentro. 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 Ahora nos vamos con rodillas. ¿Sí? Pequeños círculos, sin bajar demasiado. Concéntrense en la parte de las rodillas. Otro lado. Otro lado. No es tanto bajar, sino agrandar un poquito el círculo. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Otro lado. Con las rodillas, hacia adentro. ¿Ya? Hacia afuera. Y ponemos dos conjuntas y calones. Rebajamos, trabajamos nuestro enrede. ¿Ves? Los ja. ¿Qué? Vamos a schnitzen. Y arriba. Denkos que… Detra. ¿Qué? 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 Levanta el pie, sube el pie, para nosotros también este tipo de ejercicios en el que trabajamos en el pie es muy necesario, porque ya está capeado, es permanente este punto del pie. Y vamos. Bien derecha, estiren bien su pierna, recuerden no friccionar su rodilla durante este ejercicio. Y al otro lado. Muy bien. Entonces, hemos terminado ya la fase de calentamiento. Y vamos a recordar la primera parte que hicimos en la fotografía y el inicio de la segunda, que fue lo que hicimos en la sesión anterior. ¿Les parece? Le vamos a pedir a Elberto si nos puede cambiar la pista. Entonces, hacemos dos repeticiones de la coreo y continuamos con los pasos que siguen. ¿Sale? Ok. Muy bien. ¿Listos? Elberto, listos. Les recuerdo que la pista del flashmob se llama Y será verdad, de Vicente Amigo, con la voz de Alejandro Sáenz. Si se acuerdan de todo o no, ahorita lo recordamos, no se preocupen. Recuerden ver las repeticiones, ¿sí? Poner su video. Yo creo que es un poquito más fácil hacerlo a través de YouTube. Ahí están los dos videos que hemos visto. Entonces, ahorita, 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 ya sale la pista. Ustedes no se preocupen. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Y arriba. Desajamos. Último. Y cambiamos. Dos, tres, y cambio. Una vez más y avanzamos, ¿ok? Dos, tres, cuatro, siete, ocho. Cuatro, arriba. Dos, tres, último, cambio. Dos, tres, y cambio. Dos, tres, y cambio. Dos, tres, y cambio. Dos, tres, y cambio. Vamos a hacer uno, dos, tres, al otro lado, uno, dos, tres, lo hacemos seguido y uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Tengo dos opciones para el desplazamiento, o bien junto a los pies, que hago uno, dos, tres, o bien lo paso por delante, que sería esto. Ok, como se les facilite, hacemos cuatro. Lento. Un, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Ahora, imagínense que sus brazos van a ser una forma de U, entonces la tengo aquí arriba, la forma de U, la voy a bajar a la altura de mis hombros, ¿sí? Ya que la tengo aquí, no puedo hacer esto, ajá, tengo que extenderla y esta U que yo tenía arriba solamente la traslado al centro, ¿ok? Entonces voy a hacer el paso, dejo mis brazos aquí como si fuera a tocar los pitos, ajá, y entonces hago uno, dos, tres, y, ¿sí? Jalocito, pequeñito, en el uno, dos, tres, voy a dejar mis brazos aquí, y en el cuatro voy a hacer un pequeño twist aquí, a nivel de hombro, ¿ok? No es hacerle los brazos acá, el movimiento va a venir desde el nivel de los hombros, ¿ok? Entonces sería uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, ajá. Entonces vamos a hacer cuatro últimos de estos, y los vamos a ligar con estos cuatro, lo hago de espalda, que sería lo siguiente, un, dos, tres, uno, dos, tres, dos, uno, dos, tres, tres, uno, dos, tres, un, dos, tres, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, brazos, tres, brazos, 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 Y nuestra aguja aquí, fija, y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ajá, este ahora lo hacemos con musiquita. Todo hasta ahí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, voy arriba, paso. 2, cambio de paso, y arriba, y dobles. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Dos Tres Voy arriba Y Paso bien conmigo Y será verdad Que tu sueño no me encontrá Cambio de paz Atrás Otra vez Lo corté Dos ¿Listos? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos Tres Cuatro Arriba Y Cambio Vamos a cambiar Tres El de la luz Vean el paso que sigue Vamos a hacer Terminamos Uno Dos Tres 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 Aja Aja Otra vez Uno Regreso Aja Y Uno Regreso Uno Dos Aja Y Uno Metatarso Regreso Uno Dos Una vez más, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, ahora para el otro lado y 1, 2, 3, 4, pierna bien estirada hacia el lado que vamos, 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer el mix, uno para la derecha y otro para la izquierda, ok, y 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Una vez más, lento, ¿vale? Hago uno y me detengo, y hago el izquierdo y me detengo, y después nos hacemos corridos. ¿Listos? Y 1, 2, 3, 4. ¿Se fijan? Con el pie este que fue con el que me quedé, hago una recuperación de equilibrio. Me fui para acá, aquí quedó mi equilibrio, regreso el equilibrio hacia el otro pie y vienen los dos golpes. Entonces, 1, 2, 3, 4, ahora para el lado izquierdo y 1, 2, 3, 4, mi tronco permanece y lo más posible al centro. Y vamos con el 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el 8 voy a cortar, es decir, 8, en lugar de hacer dos tiempos, ahí ya vuelvo uno para el corte, ¿sí? ¿Cómo voy a utilizar los brazos? Aquí necesito que practiquen los pitos, ajá. Y lo que vamos a hacer es también utilizar la U de la que veníamos acá en los hombros, veníamos con el paso aquí, y vamos a subirla, ajá, ¿sí? Con el sonido de los pitos. El marcaje de este paso tiene que ser muy suavecito, ¿sí? No es a nivel de zapateado, este volumen alto, es prácticamente solo marcadito para que tenga mayor sonido nuestros pitos, ¿ok? Entonces, sería con los pitos, lo hago, venía desde acá, la posición anterior, y 1, 2, 3, arriba, 4, giro, un poquito el tronco, 7, 8, ok, lo hago de frente, hago los 8, venía de aquí, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Es muy importante porque luego existe una tendencia que si están tocando los pitos hacen estos, aquí no, en este paso en particular tienen que mantener su U, y lo único que se va a mover son las muñecas, ajá, y sus dedos, obviamente, para que suene, ¿ok? Entonces, hacemos la liga ahorita sin música, del premio paso a este, ¿sí? Que era este, 1, este es el marco, y el otro era el de 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo hago de frente, desde el anterior y este, y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, lo hacemos con música hasta ahí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, voy arriba, y. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 21, 2018, 21, 22, 28, . y doble corto pis cabrión 8 ¿Cómo van? ¿Bien? Espero Y si no hay que darle 5, 6, 7, 8 2 3 4 Arriba Empieza La música ¿No les gusta de ver los pasos? Cambio Arriba 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 acomodo en tercera prácticamente mis pies, esto sería la tercera, ajá, y entonces es golpe con toda la planta del pie, metatalso y apoyo, con todo el pie, planta, metatalso, apoyo, planta, metatalso, apoyo, planta, metatalso, apoyo, planta, metatalso, apoyo, ok, más o menos, lo tienen, lo hago de espaldas, y planta, metatalso, apoyo, planta, metatalso, apoyo, planta, metatalso, apoyo, planta, metatalso, apoyo, planta, metatalso, apoyo. Ahora, aquí el chiste del paso también son cuatro tiempos, esos cuatro tiempos nos tienen que caber en estos tres movimientos, ¿sí? Entonces, van a ser dos tiempos para la planta, sería, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Ajá, lo hago de espaldas, y, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Ajá, con ese pasito voy a dar un giro hacia mi lado izquierdo, que es el líneo de la siguiente, y van a ser, es una serie de ocho, uno, pam, pam, dos, pam, pam, tres, tam, 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 cuatro, tam, 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 cinco, pam, 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 seis, tam, 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 siete, pam, 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 ocho, ok, ocho, otra vez, va. Lo hago a partir de aquí, a ver si se aparece un poquito mejor, y, uno, tam, 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 dos, tam, 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 tam altura del pecho, aquí puedo bajar un poquito o más arriba, donde le resulte cómodo, y nos vamos con ese paso haciendo floreos adentro y afuera, adentro y afuera. 1, 2, 8, con música por favor, si no lo tienen más arriba no se preocupe, ahorita ya vamos así como ajustados de tiempo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, vamos arriba, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Vemos los brazos, dos, y volvolo, y, un, pito, como el pito. Vemos los brazos, dos, y, un, pito, como el pito. Siete, volvolo. Arriba. 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 Y corto. Y. La U Listo Ligenito Último Ligenito 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 Hemos terminado, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión les recuerdo que van los videos en la biblioteca de este canal que es el de Facebook de esta red social, también en nuestro canal de Youtube, ambos Casa de la Cultura de Morelia Buen día